bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía este es un día maravilloso es un día domingo es un día de estar en la iglesia sirviendo al señor jesucristo pero por razones superiores o sea que la familia viene primero si vas a la casa de dios y te olvidas de tu familia eres un hipócrita mis hijos del día de ahora que tienen juegos de fútbol a las 11 de la mañana tengo dos horas para poder hacer un vídeo es la razón que no puede ir a la iglesia el día de ahora pero les quiero enseñar a ustedes estoy subiendo vídeos conforme a preguntas de mis vídeos de mis seguidores una de las preguntas fue cuando yo armo un motor cuando pongo el pistón qué posición debe de tener el pistón adentro del motor bueno es una pregunta muy común muy preguntada y se las voy a contestar el día de ahora aquí tenemos un ejemplo déjenme mostrarle a ustedes el ejemplo que tengo yo sé que en la mañana es un poquito más duro hacer vídeos por la intensidad del sol pero lo haremos lo mejor posible ok aquí está aquí tenemos el clásico el clásico motor de dos tiempos ok les voy a a explicar cómo funciona esto aquí vemos en la parte donde va el bulón aquí la parte donde va el bulón a déjenme rectificar una una cosa déjenme rectificar primero que estoy en cámara me gusta hacer mis vídeos lo mejor posible aunque ahí estamos en mejor posición aunque aquí hay dos puntitos en la parte de enfrente hay una bolita lo que le llaman en españa el bulón creo yo y trato de aprender primero el español españa que de nuestros países latinoamericanos porque él es el español verdadero aquí va el bulón el bulón siempre apunta hacia el lado del carburador lo que viene siendo aquí va el carburador lo que viene siendo esta parte o sea que el bulón siempre te va a apuntar para el lado del carburador y la otra parte aquí está el bulón que viene siendo para el lado del carburador ahí está el bulón estamos viendo ahí está hay uno hay dos ok permítanme un segundo permitan un segundo aquí en esta parte ok así va ok, ahí está el lado del escape donde no hay bulón, ahora déjenme explicarles una cosa antes de que prosigamos aquí cambia de modelo a modelo en los motores de jardinería especialmente los de dos tiempos les voy a decir lo que pasa, muchas veces el bulón no se coloca exactamente donde va el carburador sino a un lado y ahí es donde empieza la confusión pero el método más seguro que a mí me ha servido es este aquí tenemos las partes nuevas para este cortacetos estamos en cámara estamos en cámara ok, ahí tenemos la parte nueva para este cortacetos que lo voy a reconstruir cuando regrese del partido del fútbol ok déjenme explicarles aquí lo que me ha resultado bueno, estos son los anillos estos son los seguros este es el tubo que sostiene el pistón y aquí está el pistón ok ok están listos para lo que les voy a explicar a ustedes en estos momentos miren aquí nunca me ha fallado a mí les voy a decir porque porque cuando los bulones no vienen exactamente donde técnicamente vienen porque cambia de modelo a modelo siempre en el pistón hay una flecha apuntando hacia un lado del pistón bueno te voy a decir yo me guío en eso porque la flecha siempre apunta al escape al mofle o sea que apunta a esta parte ahora acuérdate cuando desarmas el motor viejo debes de hacer debe de hacer una raya o una señal como yo la hago aquí hice una déjenme explicarles aquí hice una raya aquí una raya aquí y otra raya y ahí sé que es el lado del escape y ahí me vaso para no confundirme ahora cuando tengo mi cuando tengo mi pistón nuevo de déjenme irme a un lugar donde hay menos sol muchas veces mucho sol es malo muchas veces es ok aquí estamos aquí están listos déjenme aquí les voy a mostrar el pistón voy a tener que revisar el resto del vídeo que haya salido bien porque lo tenía en mucho aumento pero miren aquí está el pistón aquí está la flecha en el pistón lo que te apunta hacia el escape entonces de esa manera ya sabes cómo poner tu pistón antes de armar tu motor recordando recordando que antes de desarmar el motor viejo haz rayas haz una raya lineal entre el cilindro entre el cárter o sea la base donde va el cigüeñal para que te des cuenta más y puedas poner el pistón en el lado correcto para que puedas definir mejor la posición de tu pistón ahora esperando que este vídeo les haya servido a todos ustedes les quiero recomendar que tengan un día maravilloso a ustedes y toda su familia abrazos en este domingo síganse suscribiendo a mis vídeos que vienen vídeos más interesantes yo les había prometido que los iba a hacer mecánicos de motores de jardinería y estoy cumpliendo mi promesa recomiéndeme con sus amigos si no son mecánicos si ustedes quieren arreglar sus motores porque no tienen dinero para pagar un mecánico este es el lugar recomendado por muchas compañías ya actualmente tengan día maravilloso que vamos de éxito tras éxito victoria tras victoria y me los voy a llevar conmigo a ustedes no los voy a olvidar y acuérdense como dicen como dicen por allá en España cuando los perros ladran es señal que vamos avanzando que vamos avanzando vamos avanzando vamos avanzando vamos avanzando Gracias.